¡Qué sacrificio olvidarte si te quiero! Como se quiere a un amor que es el primero a la que vuelva Porque yo sin ella muero pues te alejaste Sabe Dios si jamás te vuelvo a ver Diosito santo tú bien sabes que la quiero Como se quiere a un amor que es verdadero a la que vuelva Porque yo sin ella muero pues te alejaste Sabe Dios si jamás te vuelvo a ver Y no es que me duela chiquita es que me acuerdo de ti todos los días mamacita Salgo a los campos para ver si encuentro olvido Pero es inútil entre más por ti suspiro ¡Qué mala suerte el haberte conocido! Pues te alejaste sabe Dios si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera que yo voy siempre te busco Con la esperanza de mirarte solo un momento Yo no te culpo de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste sabe Dios si jamás te vuelvo a ver